Música 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 Y tengo mi cuerpo a lo llevándolo, voy a robar por el mundo que me sufrí, ¿crees que no? El niño, el niño, jugado que vengo yo, aleja, aleja, con fuerza y sin compasión El niño, el niño, jugado que vengo yo, yo soy el niño, que mande tu corazón El niño, el niño, jugado que vengo yo, aleja, aleja, con fuerza y sin compasión El niño, el niño, jugado que vengo yo, yo soy el niño, que mande tu corazón El niño, el niño, alentas, alentas, no soy el niño, que mande tu corazón